Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La persona, el maestro, el pastor que recientemente nos habló más sobre el relativismo es el Papa Benedicto. En cierto sentido, el Papa Benedicto XVI puso de moda, puso a consideración de todos, podemos decir con más precisión, puso a consideración de todos esta realidad de nuestra sociedad. Vamos a empezar muy brevemente con una introducción para tener claro qué entendemos por relativismo y luego haremos un recorrido sobre algunos antecedentes bíblicos, alguna presencia de estas teorías en la historia, la relación que tiene con otra serie de movimientos que uno no se imaginaría, cómo se manifiesta en nuestra época y un poco qué remedios podemos proponer. O sea que es un recorrido más bien amplio el que nos espera. Bueno, ¿qué entendemos por relativismo? Pues la palabra lo indica. La palabra indica que se trata de considerar como relativas las cosas, pero sobre todo conservar como relativos los sistemas de valores. Con lo cual, finalmente, no hay nada que sea definitivamente bueno, ni nada que sea definitivamente malo. Esa es la característica central del relativismo. El relativismo es una herramienta sumamente poderosa, sumamente útil para cambiar la mentalidad de los pueblos, para cambiar, podríamos decir, para cambiarle la mente y para cambiarle el corazón a la gente. Porque utilizando el lenguaje del relativismo resulta relativamente sencillo, otra vez relativamente, decirle a la gente, mira, lo que tú pensabas ya no es. Lo que antes era válido ya no es. Lo que era importante en tu familia no tiene que ser importante para ti. Lo que te enseñaron tus papás ya no importa. Lo que dice la iglesia no vale. Entonces, la primera idea que quiero que nos quede clara es que el relativismo es una herramienta muy poderosa para desconectar a las personas de los sistemas de valores, particularmente para desconectarlos de los valores tradicionales. Entonces, el relativismo lo que hace es proponer a las personas que en realidad no hay nada estable y como no hay nada estable, entonces tú puedes desconectarte. Tú puedes desligarte de la formación que has recibido, de la familia que te ha educado, de la fe en la que has creído y de la iglesia a la que has pertenecido. La gran utilidad estratégica, esto que nos quede muy claro, la gran utilidad estratégica del relativismo es desconectar a la gente. Lo que te enseñaron ya no vale o por lo menos no es lo único. Tú puedes escoger otra cosa. Tú puedes mirar las cosas de otra manera. Eso es lo propio del relativismo. Como he mencionado antes al Papa Benedicto, que es un contemporáneo nuestro, todavía vive, tiene más de 90 años de edad. Sabemos que está realmente frágil de salud. Pero como he mencionado a una persona de nuestro tiempo, alguien puede pensar que esta realidad del relativismo es también reciente. Y en cierto sentido, como veremos más adelante, sí es reciente. Pero en otro sentido, tiene bases muy antiguas y bases muy profundas. Es aquí donde creo que nos pueden ayudar nuestros apuntes. Vamos a mirar una pequeña secuencia de cómo se va a desarrollar esta charla. Y nos vamos a encontrar con la Biblia. Vamos a... Muy bien. Nos fijamos en tres momentos, únicamente tres momentos de la Biblia, que yo creo que son muy interesantes. Y los miramos como demostración de una realidad antropológica muy profunda. Y esa realidad antropológica se llama la búsqueda de autonomía absoluta. Atención. En este momento, tomamos los ejemplos bíblicos como demostraciones de una realidad antropológica. Es decir, la realidad de que nosotros hay en el corazón humano una búsqueda de autonomía absoluta. Entonces, ¿qué entendemos por autonomía? Literalmente, autonomía significa ser ley para uno mismo. Autos, en griego, es el pronombre reflexivo, el pronombre que se refiere a lo mismo. Y nomos, en griego, significa ley. Entonces, la autonomía es que yo sea ley para mí mismo. Que no haya ninguna ley que venga de fuera y que se me imponga. Autonomía absoluta quiere decir que yo no recibo, no acepto, no sigo ninguna ley que no sea la que yo mismo haya hecho. Ejemplos bíblicos. Empecemos por la propuesta de la serpiente en Génesis capítulo 3, donde se cuenta lo que usualmente llamamos el pecado original. ¿Qué es lo que encontramos ahí? La serpiente le dice a Eva. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Con esa frase, la serpiente empieza a buscar que Eva se desconecte. Observa la importancia de ese verbo, desconectarse. Que Eva se desconecte de Dios. La serpiente le presenta a Dios como un personaje mezquino, envidioso. Que se desconecte de Dios. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los frutos? Entonces Eva dice, no, nos prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bajo pena de que moriríamos. Entonces la serpiente le dice, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como dioses. Observa, esa es la propuesta de la serpiente. Ustedes serán como dioses. Conocedores del bien y del mal. Ahí está la propuesta de autonomía. En el fondo, el relativismo lo que quiere es eso. Autonomía absoluta. Hacia el final, vamos a hacer una crítica del concepto mismo de relativismo. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay tal relativismo. Más bien, el relativismo es la imposición de un nuevo absolutismo. Solo que es el absolutismo de unos pocos que manipulan y manosean la sociedad. Y es el absolutismo del capricho individual, erigido en último rey de la propia vida. Entonces la propuesta de la serpiente es una propuesta de autonomía absoluta. Que tú seas Dios. Que no tengas que regirte por el mandato de nadie. Que tú puedas organizar tu vida y tomar tus decisiones sin otro criterio que tu propia decisión. Ese es un ejemplo importante. Podríamos decir que la serpiente lo que quiere es que Eva y Adán, que estaba ahí al lado, que Eva relativice el mandato de Dios. El mandato de Dios, que era un mandato, pues, absoluto, un mandato que no tenía excepciones. Ese mandato ahora queda relativizado, queda cuestionado. Lo que ha buscado la serpiente es desconectar a Eva del mandato. Pasemos a un segundo ejemplo. Esta vez nos vamos al primer rey que tuvo el pueblo de Dios. El rey Saúl. El rey Saúl era, según lo describe la Biblia, una especie de líder natural. En aquellos tiempos antiguos, la condición fundamental para ser líder era ser capaz de entrar en la guerra y de defender al pueblo. Y esas eran las cualidades en las que sobresalía Saúl. Con motivo de aquel pasaje de la pelea con Goliat, escuchamos sobre Saúl que Saúl se había entrenado desde joven. Era alto. Dice la Biblia que sobresalía de los hombros para arriba. O sea, le llevaba por lo menos una cabeza de altura a todos los demás. Alto, fuerte y entrenado. Era un líder. Pero Saúl, que era un líder, no sentía docilidad, no tenía docilidad frente a Dios. En alguna ocasión, Dios, a través del profeta Samuel, le hizo ver que después de vencer a un cierto pueblo, los amalecitas, tenían que ofrecer todo el botín en holocausto, en honor de Dios. Saúl no hizo caso. Saúl escogió qué hacer. Quiso ganar popular y alta calidad, buenas ovejas y otras riquezas. Saúl tomó su propia decisión por encima del mandato de Dios. Lo más interesante de esa historia es que Samuel, el profeta, se encuentra con Saúl y le echa en cara su desobediencia. Y Saúl se defiende. Saúl dice, yo no he desobedecido. Yo no he desobedecido. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Saúl. Saúl relativiza el mandato que Dios le ha dado. El mandato que Dios le dio fue, tú vas a quemar el botín en honor mío. Y Saúl lo que dijo fue, sí, se lo vamos a ofrecer a Dios, pero después, después lo ofrecemos. después le ofreceremos a Dios. Entonces, Saúl toma la palabra que Dios le da, el mandato que Dios le da, y lo interpreta a su acomodo, sobre todo lo interpreta para sus intereses. Él quería crecer como líder. Él quería crecer. su ego le exigía crecer. ¿Y cómo crece un general? Tratando con preferencia y con generosidad a sus soldados. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl. Les dio a los soldados lo mejor del ganado con una promesa vaga de que después tenían que ofrecer unos sacrificios. Ahí aparece el rostro del relativismo en una fase posterior. Es decir, yo sí acato lo que Dios dice, pero yo lo interpreto a mi manera. Como aquellos que dicen, yo sí acato lo que Dios dice sobre la sexualidad, pero yo lo interpreto a mi manera. Y mi manera es que lo más importante es la misericordia y que la misericordia está por encima de las claras advertencias que trae la Biblia, por ejemplo, con respecto a la práctica homosexual. Yo lo interpreto a mi manera. Ese es el relativismo. Entonces, vamos encontrando en la Biblia estas dos dimensiones del relativismo. La primera es yo hago mis propias leyes. Esa es una versión del relativismo. Omito completamente a Dios y yo hago mis leyes. Esa es la autonomía absoluta. La otra es yo sí le hago caso a Dios, pero pero yo lo interpreto a mi manera. El tercer y último ejemplo que vamos a ver de la Biblia y que tiene que ver mucho con el relativismo es la rebeldía de Judas Iscariote. Tal vez no hemos oído mucho la palabra rebeldía asociada con Judas pero es bueno que nos demos cuenta de la conexión que hay. Lo mismo que la inmensa mayoría de los judíos de aquel tiempo, Judas buscaba, quería el reino de Dios. y Judas tenía su idea del reino. Según los datos que tenemos es muy probable que Judas perteneciera a un grupo de prácticamente guerrilleros que eran los celotas se suele escribir con Z. los celotas y los celotas tenían su idea sobre el reino de Dios. La idea que ellos tenían era que había que seguir el estilo guerrillero de los macabeos es decir formar grupos de ataque sorpresa a las legiones romanas y con esos ataques y con esas y con esa estrategia se iría debilitando la presencia del imperio para que ellos salieran y para que se recuperara la independencia de Israel y poder tener un verdadero rey. Judas tenía su idea del reino de Dios. Cristo predica el reino de Dios de un modo diferente. La predicación de Cristo habla del reino de Dios a través de la conversión la fe la acogida de la misericordia divina el amor al prójimo estas palabras de Cristo no estaban muy presentes en la metodología de los elotas pero entonces Judas se decepciona de Cristo y finalmente se da cuenta según su análisis que el camino de Cristo no lleva a ninguna parte que ese camino es un callejón sin salida entonces Judas quiere pasar la página quiere que quede atrás la propuesta de Cristo porque él tiene su propia propuesta entonces examinemos esos tres antecedentes bíblicos en su conjunto en la propuesta de la serpiente de lo que se trata es de cancelar lo que Dios dijo omitimos a Dios en la desobediencia de Saúl es interpretamos a Dios a nuestra manera y en la rebeldía de Judas Iscariote es nosotros tenemos una idea mejor que la de Dios y propuesta de la serpiente omitimos a Dios desobediencia de Saúl interpretamos a Dios a nuestra manera rebeldía de Judas Iscariote como se manifiesta nuestra idea es mejor que la de Dios le mejoramos la plana a Dios estos tres ejemplos los he escogido porque son las tres versiones típicas del relativismo omitimos a Dios o interpretamos a Dios a nuestra manera o creemos que nuestras ideas por ejemplo nuestra idea del matrimonio o nuestra idea sobre la mujer o sobre nuestra idea sobre la dignidad humana es mejor que la idea de Dios nuestra idea de la dignidad humana es que cada persona puede terminar su vida cuando quiera y como esa es nuestra idea y esa idea es mejor que la de Dios imponemos la nuestra ahí tenemos las tres versiones típicas del relativismo omitimos a Dios interpretamos a Dios a nuestra manera o creemos vamos a poner aquí con ese verbo creemos que nuestra idea es mejor que la idea de Dios ahí están las tres versiones típicas del relativismo ya están en la Biblia pasemos a un segundo punto este primer punto pues eran los antecedentes bíblicos hablemos un poco del proceso histórico y qué tenemos en el proceso histórico pues nosotros nos damos cuenta que a lo largo de los siglos ha habido muchos intentos muchos de afianzar esa autonomía humana es decir básicamente de lo que se ha tratado es de diseñar un mundo sin Dios vamos a citar aquí tres ejemplos también el primer ejemplo es el tiempo de la caída del imperio romano por lo menos de la caída en occidente hacia el año 413 las tribus bárbaras entran en roma incendian roma destruyen roma y con eso el imperio romano que por supuesto debe su nombre a roma cae pero no cae en todas partes cae lo que llamamos el imperio romano de occidente porque se sostiene el imperio romano que ya tenía su capital desde un siglo atrás la tenía en Constantinopla es decir en el sitio donde está la actual Estambul en Turquía que es interesante en el tiempo de la caída del imperio romano es interesante la reflexión que hace un santo de aquella época estamos hablando del siglo quinto de nuestra era por supuesto san agustín reflexiona sobre la caída del imperio y san agustín hace una comparación entre la ciudad terrena y la ciudad de dios la ciudad terrena corresponde a lo que construyó el imperio y la ciudad de dios es la propuesta de dios para la humanidad esta enseñanza de san agustín es muy interesante porque cuando a los romanos empezó a resquebrajarse su imperio ellos buscaron culpables y unos de los culpables que ellos buscaron fueron precisamente los cristianos la idea que tenían algunos de los emperadores que persiguieron a los cristianos en aquel tiempo era que por dejar por abandonar el culto a las deidades paganas por eso estaba pasando lo que estaba pasando como quien dice nosotros teníamos un pacto con los dioses y por estarles creyendo a estos cristianos dejamos de darle el culto a los dioses entonces este es el motivo por el que san agustín escribe su obra la ciudad de dios que es la última de las grandes obras de él es una obra bastante extensa y no es de fácil lectura pero si uno se asoma un poco sobre todos los primeros capítulos lo que muestra agustín es qué clase de civilización se construye sin dios y por supuesto se refiere a la civilización del imperio romano para también contar qué clase de civilización qué clase de sociedad ha querido y quiere construir dios por eso él hace la comparación entre la ciudad terrena y la ciudad de dios la ciudad terrena es el intento del ser humano por construir una civilización una sociedad en la que no se le da honra al dios verdadero la ciudad de dios es aquella que responde a la propuesta de dios y cuál es la gran diferencia cuál es la gran diferencia entre estas dos pues que en la ciudad de dios lo que rige es el amor a dios y el amor al prójimo y si rige el amor al prójimo es posible verdadera sociedad en la sociedad sin dios la que san agustín llama la ciudad terrena no hay amor al prójimo hay asociación estratégica hay complicidad hay uso de las personas las personas son usadas como herramientas como armas como juguetes como obreros pero reconocer al otro como uno que es igual a mí reconocer reconocer al otro eso eso no es posible donde no está el genuino amor al prójimo y el genuino amor al prójimo proviene del amor de dios porque solamente cuando yo me reconozco creado por dios redimido por dios amado por dios puedo analizar que el mismo dios que ha hecho tanto por mí ha hecho tanto por este prójimo por este prójimo por este prójimo la predicación la concepción la defensa de la dignidad humana es imposible a menos que yo pueda ver en el prójimo otro que ha recibido tanto como yo por eso el relativismo siempre termina negando la dignidad de algunos por ejemplo el que no ha nacido no tiene dignidad se puede ser tratado como una cosa se le puede mandar y vender a pedazos su cuerpo el anciano que ya no es útil ya no tiene dignidad pero es que como voy a poder ver en el anciano un prójimo si no lo veo como el destinatario del amor creador redentor y santificador de Dios entonces donde no está Dios lo único que queda es el juego de los intereses y las conveniencias de cada quien y adivina que es eso el juego de los intereses y las conveniencias de cada quien que es es el relativismo entonces lo que está en el vientre de una mujer es el hijo cuando no nos conviene es un amasijo de células cuando quedó embarazada la esposa de uno de los príncipes en Inglaterra no sé si fue el príncipe William cuando quedó embarazada pues eso fue motivo de mucha alegría en Gran Bretaña y entonces publicaban alguna foto o algún resultado y hablaban de nuestro hijo 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 como 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 que se llama hijo si esa misma mujer no quiere que nazca entonces es un grupúsculo de células eso es relativismo exactamente eso sin Dios quedamos al garete de las conveniencias humanas cuando me conviene vale cuando no me conviene se elimina avancemos en el proceso histórico demos un salto de unos mil años y hablemos del tiempo de la reforma protestante porque este tiempo es tan importante porque lo que hacen los protestantes es imponer el criterio de la interpretación ¿cómo se llama? interpretación ¿qué? privada de la Biblia ¿qué quiere decir la interpretación privada de la Biblia? este fue un recurso que utilizó Lutero para quitarse de encima la autoridad de la iglesia de Roma es decir él afirmó que la Biblia era clara mejor dicho que la Biblia era tan clara que no necesitaba de una interpretación legítima formal autorizada como es la interpretación propia del Papa o de los obispos pero entonces si no necesitamos alguien que nos aclare el sentido propio de tantos pasajes de la Biblia que son arduos entonces que hay que afirmar pues los protestantes afirmaron que era tan clara tan clara la Biblia que cada uno podía captar el sentido en la práctica eso se volvió la interpretación privada de la Biblia si de verdad el sentido de la Biblia fuera tan absolutamente claro para todo el mundo entonces todo el mundo tendría que tener las mismas ideas pero lo que dicen los calvinistas de la predestinación no es lo mismo que dicen los luteranos sobre la predestinación y los calvinistas dicen apoyarse en la Biblia y los luteranos dicen apoyarse en la Biblia otro grupo de protestantes dicen que el sacramento del bautismo no es indispensable esos son los sanabaptistas la inmensa mayoría de los protestantes dicen que el bautismo si es indispensable porque es mandato de Cristo entonces no hay unidad y ahora te hago una pregunta ¿a dónde crees que nos lleva el estilo protestante? si cada uno puede interpretar la Biblia a su manera dime cómo se llama eso te doy una pista empieza por la letra R y sigue por la letra E y termina en mismo es el relativismo finalmente dentro de este pequeño recuento histórico lo primero que vimos fueron los antecedentes bíblicos y en este pequeño recuento histórico yo te pido que nos fijemos en otro tiempo y es el tiempo de la revolución francesa ¿por qué es tan importante este tiempo? porque en este tiempo se declara la primacía absoluta de la razón para el protestante por supuesto que estaba la racionalidad humana pero estaba también la autoridad de la biblia la revolución francesa impone un criterio diferente ¿de qué se trata? de lo que se trata aquí es de imponer el criterio de la sola racionalidad Kant filósofo bandera de la ilustración entonces yo creo que aquí tenemos que poner la ilustración Kant el filósofo bandera de la ilustración decía hemos llegado a la mayoría de edad ¿y cómo entendía él esa frase? lo que él quería decir era y lo expresa en una obra que yo recomiendo leer por supuesto no para seguir lo que dice ahí sino para entender la época en la que vivimos decía Kant ya no necesitamos de maestros ni de pastores ni de sacerdotes cada uno puede pensar con su propia cabeza cada uno tiene ese don que se llama racionalidad entonces Lutero dijo cada uno tiene su Biblia y Kant dijo cada uno tiene su cabeza al final ¿con qué nos quedamos? con que cada uno tiene su opinión y ese es el relativismo estos son los orígenes del relativismo veamos algo sobre las manifestaciones actuales en el fondo en el fondo el relativismo lo que nos está diciendo es autonomía es decir lo que tienen en común todos los relativistas o todos los relativismos es autonomía y autonomía significa como ya se explicó que nosotros nos damos ley a nosotros mismos pero hay distintas expresiones del relativismo hay un relativismo que proviene de la modernidad hay un relativismo que proviene de la anarquía y hay un relativismo que proviene de la posmodernidad el relativismo modernista el relativismo anárquico y el relativismo posmodernista o posmoderno esos son los tres que nos van a interesar aquí los enumero en ese orden porque fue más o menos en ese orden en el que aparecieron el relativismo modernista es propio de la ilustración es propio de la primera mitad del siglo 19 el relativismo anárquico es más bien de la segunda mitad del siglo 19 y el relativismo postmoderno es de la segunda mitad del siglo 20 hacia acá o sea que más o menos aparecen en el orden en el que los he enumerado pero lo interesante es darse cuenta que estas tres versiones coexisten en nuestra época antes antes de examinarlas muy brevemente conviene que nosotros mencionemos que el relativismo anárquico tiene también una vertiente socialista vamos a explicar en un momento que queremos decir con esto entonces en qué consiste el relativismo modernista el relativismo modernista lo que hace es exaltar la racionalidad según acabamos de explicar con la idea de que si cada persona utiliza su cabeza pues cada persona encontrará la verdad y la verdad es que en la época de la ilustración todavía se creía que la verdad era una entonces así como Lutero pensaba que se le puede entregar una biblia a cada persona y todos terminarán creyendo lo mismo así la ilustración y el movimiento cultural de la revolución francesa consideraba que basta con que cada persona piense porque si cada uno piensa pues todos vamos a llegar a las mismas conclusiones es decir vamos a obrar de una manera adulta esa es la racionalidad pero qué consecuencia tuvo la exaltación de la racionalidad pues esa unidad que esperaba Lutero ya vimos que no se dio en el protestantismo la unidad que se buscaba con la racionalidad tampoco se dio en la modernidad y por qué falló vamos a escribirlo aquí la falla de esta exaltación de la modernidad es que la razón finalmente está al servicio del corazón entonces si el corazón es egoísta ese fue el caso de la revolución industrial si el corazón es egoísta el corazón diseña máquinas aumenta la producción pero con esa misma lógica que es la lógica de la avaricia explota al obrero entonces la falla del relativismo modernista cuál es no tomó en serio que el corazón padece arrogancia vanidad y egoísmo esa es la falla del relativismo modernista aquí todos somos adultos aquí todos cada uno puede pensar por su cabeza sí pero es que el ser humano no es solo pensamiento entonces la falla del relativismo modernista está en que al exaltar la racionalidad no toma en cuenta que nosotros utilizamos nuestra razón o para cosas buenas o para cosas malas y la revolución industrial mostró de una manera clarísima como se podía utilizar la racionalidad para diseñar máquinas fantásticas y sistemas terribles de opresión sistemas terribles de opresión entonces nos damos cuenta que el relativismo modernista se queda corto pero sigue nuestro tiempo como reaparece en nuestro tiempo el relativismo modernista por ejemplo cuando se excluye de la deliberación legislativa cualquier cosa que no sea la ciencia solo la ciencia que entre otras cosas ya es una expresión reducida recortada mutilada de la racionalidad es la que puede entrar en la discusión legal la experiencia de los padres de familia la experiencia de los educadores la experiencia o la sabiduría de los sacerdotes están por fuera porque hay la idea de que para producir las leyes de un país basta con la racionalidad y la racionalidad se supone que tiene su expresión más perfecta en la ciencia esto es exaltar la racionalidad precisamente porque el relativismo modernista empieza a producir todos esos fenómenos de explotación económica de los obreros surge el relativismo anárquico socialista y que es lo que exalta este relativismo anárquico socialista lo que exalta es la voluntad pero vamos a agregarle aquí una palabra que es muy querida por quienes tienen estas ideas la voluntad que puede hacer una revolución la voluntad para cambiar las cosas la obra el capital de marx termina con esta frase proletarios del mundo o sea los trabajadores de más bajo nivel proletarios del mundo uníos nada tenéis para perder sino vuestras cadenas es decir podemos cambiar el mundo podemos acelerar la historia según marx la historia necesariamente va hacia el socialismo hacia el comunismo pero nosotros podemos acelerar ese proceso entonces lo que exalta marx lo que exalta engels y lo que exaltan los propiamente anárquicos o anarquistas como Bakunin lo que ellos exaltan es la voluntad podemos cambiar las cosas cuál es la falla en este caso no tomó en cuenta este socialismo no tomó y no toma en cuenta el surgimiento de nuevas élites porque se supone que la revolución es para derribar las élites se supone que es para eso pero surgen nuevas élites entonces Lenin y su gente derriban el régimen que ellos consideraban opresivo el régimen de los zares allá en Rusia pero qué pasó surgió otra élite la élite del partido una élite que se volvió intocable qué presencia tiene este relativismo anárquico socialista en nuestra época la presencia que tiene es a través de los neomarcismos yo creo que eso conviene escribirlo aquí para que nos queden un poco más completos nuestros apuntes pongamos en el primer caso la presencia actual es idolatría del conocimiento científico como único conocimiento válido esa es la presencia actual del relativismo modernista cuál es la presencia actual del relativismo anárquico socialista entonces la presencia actual es los neomarcismos y en qué consisten los neomarcismos son los modelos actuales para cambiar la sociedad por ejemplo cambiar completamente la educación hoy me compartían un video de una ministra de educación en México ella hablaba del gran avance que es permitirles a los niños de todas las edades que se vistan como ellos quieren si el niño quiere ir con falda que vaya con falda si la niña quiere vestirse como se vestían los niños que se vista como quiera la ideología de género sigue exactamente la ruta del marxismo sobre esto he podido ofrecer reflexiones en otros espacios la ideología de género hace eso ofrece un cambio radical de la sociedad al estilo de marx sólo que marx se fijaba únicamente en los pobres económicamente hablando los neomarxismos se fijan en distintas minorías por ejemplo los indígenas los homosexuales las mujeres los jóvenes para qué para presentarse como representante de esas minorías en la transformación radical de la sociedad o sea que eso también está presente en nuestra época hablemos del relativismo postmoderno el relativismo modernista exaltaba la inteligencia la racionalidad el relativismo anárquico socialista exaltaba la voluntad el relativismo postmoderno exalta de lo que lo que busca es exaltar la subjetividad emocional subjetividad emocional de un modo más corto lo podríamos llamar las emociones en otras ocasiones hemos hablado del origen de la postmodernidad la postmodernidad surge por una decepción de la modernidad si la modernidad se presentaba como el paraíso de la racionalidad la postmodernidad se presenta como una desconfianza crítica hacia ese modelo que tiene grandes relatos entonces el relativismo postmoderno exalta la subjetividad emocional ¿cuál es la falla? la falla del relativismo postmoderno que de hecho es el que tiene mayor presencia hoy y que es el que solemos asociar con la palabra relativismo la gran falla está en la profunda incoherencia incoherencia que lleva al absurdo por ejemplo si destruyo un feto el estado me paga en España si trabajo en una clínica abortista y destruyo un feto el estado me paga pero si yo destruyo el huevo de una tortuga el estado me condena entonces hay una cantidad de incoherencias que por ejemplo en el caso del movimiento provida se han denunciado por todas partes ¿cuál es la presencia actual? esta parte va a ser dura la presencia actual del relativismo postmoderno es casi toda la sociedad pero lo más terrible es que la presencia actual del relativismo postmoderno la podemos describir de esta manera grupos cerrados de interés yo y mis amiguitos y el mundo que se pudra yo la estoy pasando bien lo demás no me importa ese es el relativismo postmoderno entonces repasemos lo que hemos dicho sobre estas manifestaciones actuales veamos solo la parte de la presencia actual actualmente vemos la confluencia de tres modos de relativismo el modernista el anarquico socialista y el postmoderno el modernista tiene presencia actual idolatría del conocimiento científico y aquí vamos a añadir y tecnológico como único conocimiento válido el modelo anárquico socialista hace presencia en los neomarcismos ideología de género matrimonio igualitario etcétera el relativismo postmoderno hace presencia actual en los grupos simpáticos pero cerrados vamos a terminar nuestra exposición refiriéndonos a algunas propuestas propuestas de solución yo quiero destacar un punto observemos que estos relativismos en su origen le han dado la espalda a la iglesia para quedarse supuestamente con la biblia y después le han dado la espalda a la biblia para quedarse supuestamente con la razón y después le han dado la espalda a la razón para quedarse supuestamente con la revolución y luego le han dado la espalda a la revolución para quedarse solo con el individuo y sus emociones para mí hermanos y amigos, para mí es muy importante que tengamos claro este esquema como el relativismo no es un fenómeno sino una serie de fenómenos que se van suplantando unos a otros esto es bueno tenerlo en cuenta para hacer una propuesta de solución entonces lo primero que necesitamos en la propuesta de solución es hacernos una pregunta y la pregunta clave es frente a qué relativismo estamos frente a qué relativismo hay que empezar por esa pregunta no es igual el relativismo del activista LGBT que quiere ciertamente que te desconectes de los valores tradicionales y que pienses que todo eso ya quedó atrás no es igual eso al relativismo de la chica que se siente muy cómoda en su grupo de amigos o de amigas y dice ay finalmente el amor es amor son dos relativismos que parecen iguales pero que tienen una diferencia según la explicación que hemos tratado de hacer por eso lo primero lo primero es un acto de discernimiento creo que esa palabra es bueno ponerla aquí discernimiento hacernos una pregunta frente a qué relativismo estamos lo segundo es necesario hacer autoexamen porque aunque parezca mentira no hay nada tan cautivante como la coherencia como la autenticidad y por eso decimos si en algo todavía puede creer el mundo es en aquellos que son auténticos coherentes esto significa que si las personas son coherentes en su satanismo pues el mundo lo seguirá en su satanismo pero si el mundo es coherente si nosotros somos coherentes perdón en nuestra fe y en nuestros principios si de verdad somos coherentes entonces eso tendrá un impacto tercera propuesta van a ser cuatro evidentemente necesitamos formación formación ¿por qué? pues por lo que hemos dicho porque esto es todo un proceso si es todo un proceso yo tengo que estar muy bien ubicado necesitamos ubicarnos cada vez mejor ubicarnos socialmente políticamente si somos creyentes evangelizadoramente cada vez mejor no hay manera de educarse no hay manera de ubicarse bien sin formación y por último necesitamos transmitir esto en lo que creemos necesitamos compartir difundir educar vamos a ponerlo en un lenguaje actual viralizar lo valioso y auténtico y permanente viralizar ese viralizar sé que se utiliza sobre todo en redes sociales pero cuando aquí hablo de viralizar no me refiero solo a redes sociales me refiero a la educación me refiero a nuestros grupos de estudio de formación grupos parroquiales grupos de oración esas son propuestas de solución discernimiento autoexamen formación y viralización pongámoslo también en sustantivo viralización de lo que es valioso auténtico y permanente en nuestras redes sociales pero también en colegios en universidades en grupos en muchas partes amigos queridos eso es lo que quería compartirles sobre el origen del relativismo sobre la profundidad que tiene este tema sobre la necesidad entonces nosotros de estudiarlo informarnos pero también con un mensaje de esperanza y el mensaje de esperanza es si hay camino el camino será largo pero si hay camino gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al